¿Qué tal? Muy buenas tardes, San Antonio, como siempre un gustazo saludarles. Estamos a martes y vamos a echarle un vistazo a las condiciones del tiempo. Primero que nada, echémosle un vistazo al panorama nacional, porque las altas temperaturas se están dominando no solamente aquí en Texas, sino que en gran parte del oeste. Vea que en Las Vegas la temperatura máxima del día de hoy es de 106 grados, 94 para Albuquerque, también para porciones de Denver en las montañas. Vean que en Dallas-Fort Worth llegamos a los tres dígitos, 100 grados. Mucha precaución si va a viajar para lo que es el norte de Texas. Y vea que en gran parte también de lo que son los grandes lagos, pues esas altas temperaturas siguen dominando. Pero en San Antonio seguiremos con la humedad relativa incrementando, lo cual no son buenas noticias porque se sentirá bochornoso. Seguirá caliente, temperaturas de sensación altas, al menos hasta lo que es el jueves. Y prepárese, porque aunque no lo crea, para esta tarde tenemos un 20% de probabilidad de lluvia. Actualmente, ¿qué sucede aquí en el centro de Texas? Estamos registrando 100 grados en Pleasanton, también hacia lo que es la frontera. En Del Río, muchísimo calor, manténgase bien hidratado. Protéjase del sol en González, también con ese cielo despejado. Aquí en San Antonio estamos registrando los 97 grados. ¿Por qué se debe todo eso? ¿Por qué estamos registrando altas temperaturas? Bueno, tenemos un sistema de alta presión justamente sobre lo que es Texas. Vea que no tenemos nada de nubosidad ni tampoco nada de precipitación. Incluso todo está en calma en porciones de Ubalde, Higopaz, Cotula, así como también nuestros amigos de la región de Osten. Le comenté que tenemos ese porcentaje leve de lluvia. ¿Dónde y a qué hora? Bueno, pues vea nuestro modelo. Principalmente después de lo que es la madrugada, veremos algo de nubosidad. Y la lluvia se estará enfocando más que nada en lo que son porciones de Fredericksburg, así como también el norte de San Antonio. Pero vuelvo a repetirle, la probabilidad es muy mínima y solamente se mantiene para lo que es la madrugada y mañana muy temprano. Sin embargo, no le tengo buenas noticias en el pronóstico extendido porque vea que tendremos muchísimo calor, al menos hasta lo que es el sábado. Y está viendo bien, 99 grados es la máxima prevista para los próximos días. No habrá ningún cambio con las mínimas en los 70, pero lo más importante mencionar es que las temperaturas de sensación se estarán posicionando de entre los 100 grados hasta los 150. Casi llegando a los tres dígitos. Es muy peligroso, es muy peligroso. En mi pueblo dicen, nos das pan con cordonazo. Va a llover, pero muy poquito. Muy, muy poquito. Pero tengan el paraguas a la mano, pero también la botella de agua. Ajá, y esperemos que sí. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes.